Tu espolizador, este debe estar lo que llaman flat. Cuando yo prendo esto, yo le voy subiendo la sensitividad hasta donde empieza a chirar. Estuvimos aquí en el Teatro Vicente Murga, nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de llegar al teatro reconociendo que el teatro incluye unos componentes importantes que ellos deben aprender y destrezas que deben desarrollar. Así que en compañía del técnico del teatro, el señor Daniel Morales, estuvieron aprendiendo un poquito sobre el manejo de las consolas de luces, de sonido. Tuvieron la oportunidad de ver los instrumentos que hay acá disponibles, entender sus funciones y todo esto aporta a esta formación del programa que prepara al estudiante en todas las áreas que comprende el teatro, no solo en la parte artística, pero también en la parte técnica. Los estudiantes contentos de regresar a su casa, motivados de poder estar nuevamente aquí, de verse en el escenario, en esos espacios de práctica. Así que estamos confiados y entusiasmados preparando ese futuro, ¿verdad? Donde ellos van a regresar a aplicar todo esto que a pesar de la distancia han continuado aprendiendo y están preparados para regresar y demostrarlo. Lo que hicimos el día de hoy fue que nos dieron una conferencia para instruirnos lo que es el sonido, lo que son las consolas, también enseñando las partes del teatro y también unos consejos y unas recomendaciones que nos dieron para poder ser mejores estudiantes y sobre todo mejores profesionales en el mañana. Como estudiantes es muy importante que estemos aquí en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo que es el teatro y la diferencia de virtual a presencial es bien notoria y me siento muy contento, me levanté bien motivado y vine para acá a escuchar la conferencia y ve a mis compañeros estar aquí en el teatro, de verdad que es bien gratificante.